Al menos 550 ejemplares de vinos, espumantes y destilados participan en la versión 24 de Catador Wine Awards, uno de los concursos internacionales más relevantes. El director ejecutivo del concurso, Pablo Ugarte, señaló a Notimex que Catador Wine Awards se ha consolidado como el concurso realizado en Latinoamérica de mayor relevancia y reputación. Hoy día estamos recibiendo 14 países que se evalúan en Chile y además recibimos 45 jurados de 16 países que se congregan en Chile para evaluar estos vinos. Por lo tanto, hoy día Chile como cuarto exportador del vino del mundo es sede de un concurso internacional que ya tiene prestigio mundial. Catador Wine Awards cuenta con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y la Unión Internacional de Enólogos. En la presente versión evaluará y premiará muestras de vinos tranquilos, espumosos, espirituosos y piscos provenientes de América y el mundo. Dentro de la diversidad de vinos que participan hay cerca de 45 cepas distintas. Tenemos vinos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Australia, de Colombia, de Estados Unidos, de España, Francia, Bulgaria, Portugal creo que lo dije. Entonces hay una diversidad de cepas y variedades enorme y eso permite a los expertos internacionales venir y enterarse básicamente de cuáles son las tendencias hoy día de vinificación en el mundo. Tenemos la suerte que Catador recibe vinos de bastante alta gama. La premiación contempla galardones para vinos general, ícono, pequeñas producciones y campesinos, mientras que los espirituosos se dividirán en piscos y otros destilados. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.